Hola y bienvenidos al curso Emprendimiento, Mix 215. En este curso sobre emprendimiento, se tiene como propósito fundamental la construcción de conocimientos a partir de la experiencia práctica, propiciando el desarrollo de habilidades orientadas a ejercer la capacidad de liderazgo y espíritu emprendedor que permitan al participante generar cambios en la manera de enfrentar la realidad. En este orden de ideas, mediante este curso, se pretende aprovechar las oportunidades que se presentan y superar los retos provenientes del entorno cambiante, agudizando el juicio crítico con que se valora la propia conducta y la de los demás. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que predominarán son proyectos, investigación, foros, exposiciones y análisis de estudio de casos. Los temas a tratar serán, fundamento emprendedor, educación para emprender y perfil del emprendedor, identificación de oportunidades para emprender y proyecto empresarial, así como nuevos yacimientos de empleo, servicios públicos con fines sociales e inserción sociolaboral. Finalmente, recuerda que, tus límites solo serán del tamaño de tus sueños, éxitos.